Hola a las venidas, vengan con el texto Quienes que, a mi hija me quedan en hueso Hola a las ganas, 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 ganas No me traigo, a mi hija me quedan en hueso Estrategia en su panza Estrategia en su panza No me traigo, a mi hija me quedan en hueso No me traigo, a mi hija me quedan en hueso No me traigo, a mi hija me quedan en hueso No me traigo, a mi hija me quedan en hueso No me traigo, a mi hija me quedan en hueso No me traigo, a mi hija me quedan en hueso ¡Gracias!